¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Aquí EMOF MX reportándose y señores tengo una sorpresa que no adivinan que conseguí a que no adivinan Sorpresota señores, creí que esto nunca llegaría, este momento nunca llegaría, pero señores aquí está, miren, mi camuflaje Ghost Del Call of Duty Ghost, pero en el Black Ops 2 Y bueno señores, ya llegó, por fin llegó a México, hay manera de conseguirlo de manera legal sobre todo Y bueno, ahorita les voy a explicar exactamente qué fue lo que hice, a dónde tienen que ir Y bueno, ahorita también lo checamos para ver cómo luce, cómo se ve Y bueno señores, empecemos con este test Y bueno señores, ahora sí les voy a dejar este video en donde pruebo el camuflaje Ghost En diferentes tipos de armas, en los fusiles, en los fusiles de asalto, en las pistolas, en la ballesta, en el escudo En infinidad, que a lo mejor este video ya lo vieron porque ya tiene bastante que salió este tipo de camuflaje Pero bueno, aquí se los vuelvo a dejar para que le den una checada En general, en mi opinión, el camuflaje me gustó, me gustó bastante Está hasta cierto punto digamos que elegante Se ve muy padre cómo contrasta el negro con el blanco Ojo, en algunas armas no siempre tienen como el mismo algoritmo de la calavera esa En algunas sale más que en otras, en otras sale más grande, en otras sale más pequeño En otras armas sí se ve así como medio chafón Porque sí se ve así como que, como si tu arma se hubiera chorreado Como si un albañil la hubiera chorreado de pintura Entonces ahí nos vamos a ver como ñiles Pero bueno, en las snipers, no sé por qué los camuflajes siempre se ven bien en las snipers Se ven sexys Pero bueno señores, ahora sí les voy a explicar Cómo exactamente puedes conseguir este camuflaje aquí en México de manera legal Y bueno señores, antes de empezar tengo que aclararles que yo vivo en Guadalajara, México Por si no lo sabían Por ahí en las tiendas de México, específicamente en DF Hay más variedad de tiendas de videojuegos que las que hay aquí Pero bueno, yo les voy a contar cómo le hice y a la segura para obtenerlo aquí en México Específicamente También hay que tomar en cuenta que lo estuve buscando en varias tiendas Llámese Game Planet, Llámese Gamers, Llámese Mixup Y señores, la única tienda hasta el momento que yo he visto y que yo encontré es en Game Rush O se hace Blockbuster, Game Rush es el, digamos que el apartado de videojuegos Pero pertenece igual a Blockbuster Entonces si van a cualquier Blockbuster, pues ahí pueden conseguirlo sin ningún problema Ojo en Game Planet, hasta el momento que yo sepa, no lo están dando Entonces si quieren este camuflaje, pues les recomiendo que lo aparten solamente en Game Rush No estoy haciendo promoción, no me pagan Ojalá me pagaran los de Game Rush por hacerles promoción Pero no, nomás les estoy informando en dónde lo puedes conseguir de manera fácil Porque es rapidísimo Y lo único que tienes que hacer es por 99 pesos Obviamente como todas las preventas vas a apartar tu copia de Call of Duty Ghost Ya se hace para el 360 o para el Playstation 3 Por eso no hay, digamos que no hay diferencia Te van a dar tu ticket y obviamente como cualquier preventa Y además te van a, te tienen que dar un código Que es de 13 caracteres Ya se hace números y letras Está medio complejo el código Son códigos únicos, hay que tomar en cuenta señores Y bueno, lo que tienen que hacer, ese código lo tienen que meter No lo van a canjear en el Xbox ni en la Playstation Store Ese código lo tienen que meter en una página especial Aquí les voy a dejar el link en la descripción Y bueno, lo único que tienen que hacer es introducir este código Y ya automáticamente Ojo, para poder introducir este código Van a tener que estar registrados en el Call of Duty Elite Por ahí creense una cuenta, les conviene Dan varias cosas, dan varias tarjetas de visita Por si todavía no las tienen Entonces hay que crearse una cuenta en Call of Duty Elite También les voy a dejar el link en la descripción Después solamente inician sesión en Call of Duty Elite Se pasan a la página que les voy a dejar en la descripción Meten su código y ya de manera instantánea Tendrán su camuflaje de Call of Duty Ghost De manera legal, muy importante señores No se arriesguen a que los baníen A que les vayan a resetear todas sus estadísticas A que le quiten todos los camuflajes de diamante Que hayan obtenido A que los regresen de Maestro Prestigio Señores no se arriesguen Vale la pena mejor hacer su preventa Si de todos modos van a comprar el Call of Duty Ghost Pues apartenlo de una vez Y bueno chavos esto ha sido todo Por favor recuerden dejarme su like También les pido de favor que compartan este video Porque no hay mucha información De cómo conseguir este camuflaje aquí en México Y bueno pues aquí creo que con esta información Les va a bastar Y para que quede claro la manera legal De cómo conseguirlo aquí en México Recuerden hasta el momento esta promoción Es exclusiva o única de Game Rush Tienen que hacer su preventa 99 pesos Y ya tendrán su camuflaje De Call of Duty Ghost Y ahora si ya me voy Recuerden like, favoritos, compartan Invíten a sus amigos Para que se unan a esta comunidad Y nos vemos en la próxima Hasta luego Bye